Su función principal es la de transporte de proteínas y tanto las modificaciones, así como la creación también de los fosfolípidos o los lipoproteínas. Van a desempeñar múltiples funciones, también como la detoxificación del organismo, sobre todo de los fármacos, moléculas que generalmente son insolubles. Entonces, permite también que se almacene el calcio, dependiendo de qué tipo de retículo sea, ya sea rugoso o liso. Entonces, dentro de las características generales, vamos a tener que es un sistema de túbulos y sacos que van a estar interconectados, de tal manera que es una continuación de la membrana nuclear externa. Ya debemos entender que nosotros vamos a tener, por ejemplo, una zona del núcleo, una otra parte del núcleo, y acá deberían cerrar el núcleo, con sus poros que ya hemos visto. Pero aquí se continúa la membrana externa, la membrana externa que corresponde a lo que es la lámina nuclear externa, ya, esto de aquí vendría a ser la lámina nuclear externa, se continúa con las cisternas del retículo endoplasmático. Y el que está inmediatamente cerca a lo que es el núcleo, el que es contiguo, va a presentar pues también los ribosomas. Por lo tanto, este se caracteriza por ser rugoso, por eso se le conoce como retículo endoplasmático rugoso. Pero también vamos a tener otras cisternas que no van a estar compuestas o rodeadas de los ribosomas, y a eso se le va a llamar retículo endoplasmático liso. Entonces, básicamente, la composición va a ser una red de túbulos. Si nosotros comparamos el volumen celular con respecto a todo el volumen que encierra el retículo, representa el 10%. Su función principal es la de biosíntesis, ya, vamos a tener tanto proteínas como los fosfolípidos. Con respecto a las proteínas, pueden ser de tipo transmembrana o luminales, ya, luminales. ¿Cuál es la parte luminal? El lumen es la luz, la luz que presenta el retículo endoplasmático, ya. Y las transmembranas son aquellas que van a estar, pues, atravesando la membrana, pero se quedan ahí. Ya no tienen movilidad. En cambio, las proteínas del lumen sí pueden viajar, ¿no?, a lo largo de todo lo que es la luz del retículo. Vamos a tener un transporte totalmente activo. Es muy activo la zona del retículo, porque aquí van llegando prácticamente todas las proteínas para ser modificadas. Entonces, recordemos, por ejemplo, que cuando acaba la traducción de estas proteínas, estas tienden a tener modificaciones post-traduccionales. Algunas de ellas, por ejemplo, la glucosilación, ¿no?, que es uno de los principales. Entonces, nosotros vamos a tener un flujo constante de moléculas que van desde el citosol, ya, que van a ir desde el citosol hasta el retículo endoplasmático. ¿Qué es lo principal? En el caso de lo que es lípidos, ya, en el caso de lípidos, este sigue su trayecto, por ejemplo, al Golgi, para que luego pueda llegar ya sea a la membrana plasmática o puede ir al exterior. Lo mismo sucede con las proteínas. De tal manera que se forman vesículas, esas vesículas que se originan a partir del retículo endoplasmático, generalmente se conoce como retículo de transición. Estas vesículas comienzan a viajar y muchas veces se terminan fusionando con lo que vendría a ser la membrana plasmática. Muy bien, esto es con respecto a las generalidades. Vamos viendo ahora un poquito de sus funciones, de manera general también, ¿no? Biosíntesis de proteínas, pero esto es principalmente en el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Los enlaces de disulfuro generalmente también son modificaciones, ¿ya? Se producen, por ejemplo, por una enzima que se llama la PDI. La PDI, ¿ya? La PDI es la enzima que se va a encargar de modificar justamente todos los enlaces que tengan azufre, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la cisteína, van a unir cisteína con cisteína de tal manera que van a formar el puente de disulfuro, ¿ya? ¿Quién lo hace? Entonces, es una enzima, la PDI, ¿ya? La que puede realizar este procedimiento es la PDI. ¿Quién es PDI? Proteína, proteína disulfuro, isomerasa, ¿ya? Proteína disulfuro, isomerasa. ¿Qué más podemos hacer? La glucosilación, ¿ya? ¿Por qué N? Porque se va a dar en el extremo N terminal. Entonces, primer dato, la glucosilación ocurre en el extremo N terminal, ¿ya? N terminal. ¿Qué más? En el plegamiento, modificación de proteínas solubles. Plegamiento, por ejemplo, ¿quién se encargaba de este plegamiento? ¿Qué proteína ayudaba el plegamiento? Las chaperonas, ¿no? ¿Cómo también se le puede conocer a las chaperonas como proteínas de shock o de choque térmico, ¿no? Las HSP. ¿Cuáles son las HSP más importantes en células eucariotas? El complejo de 60 y 70, ¿no? 60 y 70. HCP 60 y HSP 70. ¿Qué más tenemos? Bueno, modificación de proteínas solubles. Tenemos la decisión de las proteínas en la luz del retículo endoplasmático rugoso. Ya vamos a ver cómo es este proceso. La unión de subunidades de proteínas para formar complejos mayores. ¿Ya? Entonces, cada una de estas funciones lo vamos a detallar según sea el rugoso o el liso. Muy bien. Vamos con una de las principales funciones que tiene, pues, el transporte. El transporte de proteínas. Esto implica que tienen que translocarse. ¿Qué significa translocación? El hecho de que de un lugar donde se encuentra la proteína, en este caso en el citosol, va a pasar ya sea a la membrana del retículo endoplasmático o al lumen. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender eso primero. Existe, existe. Cuando nosotros dibujamos, por ejemplo, acá te voy a dibujar una cisterna, ¿ya? Un túbulo de lo que correspondería al retículo endoplasmático. Entonces, tiene su membrana doble. ¿Ya? Tiene su membrana doble. Ahora, no es una estructura completamente continua. Vamos a ver que hay, pues, proteínas transmembrana. Dentro de esas proteínas hay unos complejos. Esos complejos me sirven como si fuesen un receptor, como si fuese un poro. Como si fuera, ¿ya? En realidad no es un poro, pero se comportan de esa manera. Entonces, vamos a tener complejos, ¿no? Complejos que permiten la incorporación o la salida de proteínas, ¿ya? De proteínas. Entonces, bueno, normalmente vamos a tener la cara citosólica y la cara del lumen. El lumen, ¿ya? La luz que se genera en el retículo endoplasmático. Entonces, van a haber proteínas transmembrana y hay proteínas, pues, que se encuentran en el lumen nada más. Dentro de las proteínas que están en el lumen, ya las que están de azulito que estoy pintando ahora, son enzimas o proteínas residentes. ¿Qué quiere decir? Que siempre las voy a encontrar ahí. Sin embargo, hay proteínas que momentáneamente se encuentran ahí. ¿Por qué? Porque se van a modificar y una vez que se modifican, las voy a exportar. Entonces, por ejemplo, estas de amarillo son transitorias nada más. Son proteínas o enzimas transitorias que luego se liberan, se van, se van, ¿ya? Pero las otras, las que pinté de azulito, son aquellas proteínas que vienen para quedarse. O sea, son proteínas residentes. Como te das cuenta, es un flujo constante de proteínas entre el citosol y el lumen. Puedo tener proteínas que van a estar entrando, proteínas que van a estar saliendo. De hecho, todas las proteínas tienen que entrar por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una norma general. Toda proteína que se está produciendo en los ribosomas tiene que llegar al retículo endoplasmático rugoso. Algunas se quedarán ahí, otras se irán. Y tú te preguntarás, ¿para qué las voy a llevar? Las que se van, ¿ya? De las que se van. ¿Para qué las voy a llevar al retículo endoplasmático si luego las voy a sacar? Y la respuesta es que yo las voy a modificar en el interior del retículo. Sin esas modificaciones, yo no me puedo asegurar el correcto funcionamiento de las proteínas. O sea, en otras palabras, yo puedo hacer un control de calidad en el retículo endoplasmático. Puedo optimizar la estructura y de tal manera garantizo una buena función de mi proteína. Y con eso, pues, hago un manejo correcto de estas moléculas. Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, ya que es un flujo constante de proteínas, debemos partir de que primero tienen que entrar todas las proteínas. Y tú sabes que dónde se producen todas las proteínas, en el ribosoma. En este caso, vamos a hablar, pues, de los ribosomas que se encuentran tanto en la lámina nuclear externa y rodeando a todo lo que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es lo que tiene que ver? Dos tipos de translocaciones, ¿ya? Mira, el primer tipo es la intraluminal. Entonces, tú tienes que entender, ¿a dónde va a ir esta proteína? Dentro, ¿verdad? Dentro de la cisterna o dentro del túbulo del retículo endoplasmático. Mira, va dentro, acá, donde está la L, ¿ya? Intraluminal, ya. Le vamos a poner IL, intraluminal, ¿ya? Ahí tienen que ir esas proteínas. ¿Cuáles son las de transmembrana? Las que se quedan acá, mira, a ver. Las que se quedan acá. Te lo pongo con T, ya, transmembrana. Por ejemplo, esta de acá, que está como un barrilito, como un cilindro que te he dibujado aquí. Esa sería una proteína de tipo transmembrana, ¿no? Las que están acá de azulito a amarillito, ¿qué vendrían a ser? Intraluminal. Entonces, yo tengo dos tipos de translocaciones. Todas las proteínas están afuera. Cuando ingresan, si ingresan por completo, intraluminal. Si se quedan en el espesor de la membrana, transmembrana, ¿ya? Muy bien. Normalmente nosotros pensaríamos, ¿no? Que se produce la proteína en el ribosoma. Y eso es normal, eso es lo lógico. Nosotros pensaríamos eso. Termina la traducción y una vez que ya terminó la traducción, recién va a pasar al retículo endoplasmático, ¿ya? Eso es lo que normalmente pensaríamos. Pero en realidad es un proceso simultáneo, ¿ya? Lo más frecuente, lo más frecuente es que el proceso sea cotraducional. O sea, la proteína todavía no termina de traducirse. Recién está saliendo su extremo 5', entre comillas, ¿ya? Entre comillas el extremo 5'. Porque tú sabes que el 5' corresponde al ARN mensajero en realidad. Después cuando es proteína ya no se llama así, no se llama 5'. ¿Ya? Pero se podría decir que la primera parte, mira, por ejemplo aquí. Mira acá. Tenemos un ribosoma, ¿no? Se está haciendo el proceso de traducción, ¿no? Probablemente esté en la fase de elongación. A ver, preguntita. Si estamos hablando en una célula eucariota, ¿cuál sería el factor de elongación que está actuando? ¿Cuál sería? El factor de elongación en eucariotas de tipo 2. ¿De acuerdo? Ellos comienzan a traer todo lo que es los ARNT con su aminoácido cargado, ¿ya? Muy bien. Entonces, mira. Este proceso aquí, este ribosoma todavía está en fase de elongación. Pero ya salió un pedacito de la proteína, mira. Acá está. Lo que está de verde con un rojito. Eso es una parte de la proteína. Pero todavía falta, mira. Falta todo esto que se pueda traducir. Mira. A pesar de que recién está empezando el proceso de traducción, ya comienza a haber una migración. Mira. Este ribosoma, ya todo este complejo de ribosoma con el ARN, perdón, con la proteína que recién se está sintetizando, ya están migrando, mira. Están migrando. ¿A dónde se van? Se van acercando al retículo endoplasmático, mira. Este es el retículo endoplasmático. Se van acercando. Y ya va llegando, mira. La proteína todavía no termina de sintetizarse. Sin embargo, ya se está translocando. Ya se está translocando. Está pasando a través del retículo. Si es intraluminal, quiere decir que va a pasar por completo, ¿no? Va a pasar por completo. Entonces, es un proceso, pues, que se da junto con la traducción. Por eso yo le digo que es cotraducional. Ya, cotraducional. Y esto es lo más frecuente. Ya, esto es lo más frecuente. Sin embargo, algunas proteínas se dan después de la traducción. O sea, son postraducionales. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se tiene que terminar de traducir la proteína. Mira. Ya terminó de traducirse. Ya está completa. Recién va a pasar a translocarse. Mira. Recién. O sea, después de haber terminado todo el proceso de traducción. Por eso se llama postraducional. ¿Ya? La pregunta sería, ¿cuándo cotraducional? ¿Cuándo postraducional? ¿Por qué hay esas dos variantes? Depende del tipo de proteína. En realidad, depende del tipo de enzima. En el caso de las proteínas, no hay mucho problema. Pero, mira. Si yo dejo una proteína que ya se terminó de traducir, ¿qué es lo normal que debe pasar con esta proteína? Mira. Con esta de aquí. La que está dibujada en el postraducional. Sígueme la secuencia. ¿Qué es lo normal que debería ocurrir? ¿Quién debería venir? Deberían venir las HSP, ¿sí o no? O sea, las proteínas de shock térmico. ¿Y qué hacen estas? Comienzan a plegarla. Entonces, mira. Imagínate que ya está plegada. Ahí está. Está plegada mi proteína. ¿Tú crees que esta estructura plegada tendrá un fácil acceso a estos poros que tiene el retículo endoplasmático? ¿Será fácil hacer eso? No. No es fácil. Porque ya está plegada. Te conviene que esté en una estructura lineal, ¿no? En una estructura lineal. Así pasaría rapidito. Entonces, mira. Si yo espero a que termine la traducción, probablemente la proteína se comience a plegar gracias a las HSP. O sea, las proteínas de shock térmico. Y sería más difícil que entren. Ahora, veamos en el caso cotraducional. La proteína recién está saliendo. Recién está naciendo de su ribosoma. ¿Tú crees que se va a plegar en este momento? Todavía. O sea, es una molécula lineal, por así decirlo. O sea, está en estructura primaria, ¿no? Está en una estructura primaria. Es más fácil de que pueda ingresar a través de la membrana del retículo endoplasmático. Por eso es que la cotraducional es la más frecuente. ¿Ya? Es la más frecuente. Además, ¿qué evito yo? Mira, imagínate que es una enzima. Que es una hidrolasa. ¿Ya? Una hidrolasa va a poder romper enlaces. ¿Ya? Si la proteína termina de sintetizarse, esta hidrolasa puede comenzar a actuar. Y puede comenzar a actuar en lugares donde yo no quiero que actúe. ¿Ya? Entonces, yo tengo que evitar eso. Imagínate que es una hidrolasa. Entonces, si lo hago cotraducional, la hidrolasa todavía no se activa. Está recién produciéndose. Si yo hago que ingrese a mi retículo, normal. No va a destruir a nadie. La modifico y luego la saco para poder llevarla al lugar donde la necesito. ¿Ya? Entonces, eso también es un riesgo en el caso de las enzimas. Me conviene que sea cotraducional. Así todavía no empieza su actividad enzimática. ¿Ya? En cambio, si yo dejo que se termine de producir, que se termine de traducir, puede que ya comience a ser funcional y me comienzan a lograr otras proteínas que yo necesito. ¿Ya? Eso es en el caso de las enzimas. Entonces, como vemos, en conclusión, lo más frecuente es que sea cotraducional. Pero esto es para el tipo de proteínas intraluminales. Ahora vamos con las proteínas que se quedan en el espesor de la membrana. O sea, los transmembrana. Tenemos diferentes tipos de proteínas. Y ustedes ya lo debieron haber visto, ¿no? Tenemos de paso único, paso doble y de paso múltiple. Bueno, los de paso múltiple vendrían a ser... Perdón. Los de paso doble vendrían a ser un tipo de paso múltiple. Mira, ¿qué es lo que ocurre en el paso único? Solamente una vez, una sola vez, va a atravesar la membrana. De ahí el nombre. ¿Qué pasa con este tipo de proteínas? Mira, solamente pasan dos veces. Mira, una, dos. ¿Qué pasa con este tipo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, mira. Siete veces ha pasado. Siete veces. Paso múltiple. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Todavía espérate un ratito. Luego lo explicamos. La idea es que tengas el esquema general de cómo es la translocación de proteínas. ¿Ya? Cuando tú leas tu alberts, vas a ver que te van a hablar de todito esto. ¿Ya? De todito esto. Pero te lo dicen un poquito desorganizado, por así decirlo. Entonces, ya lo tienes aquí bien esquematizado cómo es la translocación de proteínas. Ahora sí vamos a hablar de cada uno de ellos. Mira, ¿qué es lo que va a suceder primero para que se pueda translocar? Recuerda que el principal tipo de translocación es cotraducional. O sea, yo no espero que termine la traducción, sino mientras está traduciéndose, yo ya lo voy llevando al retículo endoplasmático. La pregunta es, ¿cómo lo voy a llevar? O sea, ¿por qué sé que yo tengo que llevar a esa proteína que recién se está produciendo? Lo que pasa es que cuando yo tengo la proteína, cuando yo tengo la proteína, mira, se está creando la proteína, se está creando, se está creando la proteína, ¿ya? Y voy a tener una zona que se ha sintetizado primerito, primerito se ha sintetizado, mira, y lo estoy dibujando de rojo, ¿ya? Esto que está de rojo se conoce como la secuencia señal, ¿ya? Esto es la secuencia señal. Esta secuencia señal es la que le permite a la proteína acercarse al retículo endoplasmático, ¿ya? Es la secuencia señal. Ahora, esta secuencia señal, obviamente, tiene una estructura determinada. Mira, ahora vamos poniendo unos datos de esta secuencia señal. Más o menos, ya más o menos, nosotros vamos a tener que es un aproximado de 20 aminoácidos. Aminoácidos, ¿ya? Esta secuencia señal está formada por más o menos 20 aminoácidos, de los cuales los más importantes son los que están en el centro, ¿ya? Los que están en el centro. Estos que están en el centro son aminoácidos de tipo no polar, ¿ya? Son no polar. Más o menos, tienen que ser más de 8 aminoácidos, ¿ya? Más de 8 aminoácidos de tipo no polar, ¿ya? Mayor o igual de 8 aminoácidos no polares. Esto es lo que le caracteriza a la secuencia señal. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, alguien tiene que reconocer, tiene que ver una partícula que reconozca esa señal. Es por eso que surge, mira acá lo tienes, SRP. Partícula de reconocimiento de señal. Esta partícula, esta molécula, el SRP, me va a permitir reconocer esto, mi secuencia señal. Ahora, este SRP tiene a su vez otra composición. Mira, si tú ves aquí en el gráfico, mira, esto de celeste, ¿qué parece? ARN, ¿no? Mira qué es. Es un tipo de ARN. Ya, está formado entonces la partícula por ARN, SRP, o sea, ARN de la partícula de reconocimiento de señal, más 6 polipéptidos, ¿ya? Más 6 polipéptidos. Esa es la composición del SRP, ¿ya? Entonces, mira, ve, ya tienes las dos composiciones, tanto de la secuencia señal como del SRP. Muy bien, ¿qué hace esta molécula, este SRP? Reconoce la secuencia señal, se une al ribosoma junto con la proteína y lo lleva hacia el translocador. Mira, ¿quién es el translocador? Este de aquí. Esto que está es el este, ¿ya? Ese que está como un cilindro, ese es el translocador, ¿ya? Translocador. Entonces, la proteína, el SRP, es el que lo lleva al translocador, ¿ya? Lo va a llevar al translocador. Entonces, mira, ve, aquí, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? La secuencia señal que está de rojito acá, mira, la secuencia señal, se ha unido al translocador. Y mira que hay aquí una enzima, ¿ya? Hay una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Es la peptidasa señal, ¿ya? La peptidasa señal. ¿Qué hará una peptidasa? Rompe, pues no, va a romper el péptido señal. O sea, este de aquí. Va a romper la secuencia señal. Mira, se quedó aquí la secuencia señal. ¿Y quién se libera dentro? Intraluminal, recuerda. Estamos hablando de translocación intraluminal. ¿Quién se queda dentro del lumen? La proteína. ¿Para qué? Para ser madurada. ¿Cómo lo maduró? Por ejemplo, glucosilación. Y el translocador ahora se cierra. Entonces, este es el esquemita general de lo que ocurre en toda translocación. Tienes una proteína que se está traduciendo. Tiene una secuencia señal. El SRP reconoce la secuencia señal. Lo lleva hacia el translocador. Comienza a pasar. O sea, el translocador se tiene que abrir. Comienza a pasar la molécula por ahí. Hay una peptidasa. O sea, rompe la secuencia señal y la proteína queda dentro del lumen. Dentro del retículo. O sea, en el lumen. ¿Ya? Ese es más o menos el proceso general de lo que ocurre en la translocación. Ahora, vamos hablando un poquito más del SRP. Este SRP, a su vez, tiene un dominio que te permite pausar la transcripción. ¿Y por qué quieres pausar la transcripción? Pero esa transcripción, en realidad, es un bloqueo temporal. Esto de aquí te permite un bloqueo temporal. Y aquí no bloqueará al factor de elongación, pues. ¿Ya? Temporal. Bloquea al factor de elongación 2. ¿Ya? Al factor de elongación 2. Y su E de eucariota. ¿Ya? Lo bloquea temporalmente. De tal manera que le da tiempo al SRP para llevarlo hasta el translocador. ¿Ya? Muy bien. Entonces, mira. Por ejemplo, vamos a tener aquí, ¿qué es esto? De rojito. Mira, sigue la secuencia. Tenemos la secuencia señal. ¿Quién es este? El SRP. El SRP tiene una zona de unión. ¿Ya? Para la secuencia señal. Se une. Y tiene otra zona que va a bloquear. El sitio de los factores de elongación. ¿Se entiende? Mira. Tiene una zona que se une y reconoce la secuencia señal. Tiene otra zona que va a detener los factores de elongación. ¿Ya? Muy bien. Pero esta partícula de reconocimiento tiene que tener un receptor. ¿Y dónde tiene que estar ese receptor? Ese receptor tiene que estar en la membrana del retículo endoplasmático. ¿Ya? Acá está, mira, su receptor. Entonces, eso mantiene fijado el ribosoma con el retículo endoplasmático. Y después, esta secuencia señal va a pasar por dónde? Por el translocador. Va a pasar por ahí. ¿Ya? Pasa por ahí. Y el proceso, te lo cuento en la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió al inicio? Tiene que, primero, haber reconocimiento. Mira, este dominio de la SRP reconoce la secuencia señal. Muy bien. Lo reconoció. Se une. Forman el complejo SRP, proteína, ribosoma. ¿Qué pasa con esta zona? ¿Qué está haciendo? Este dominio. Te lo acabo de decir, ¿no? ¿Qué hace? Bloquea el proceso de traducción. ¿De quién? De la EF2, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿a dónde se va a ir? La partícula de reconocimiento tiene su receptor. ¿No? Acá está. El receptor, ¿no? De la partícula de reconocimiento. Se une, mira. Está acoplado. Está unido acá. Está unido. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Este péptido, esta secuencia señal, ingresa por la proteína translocadora. ¿Ya? Mira, la proteína translocadora. Ingresa. Mira dónde está ahora. La secuencia señal está en el translocador. Y la proteína sigue ingresando. Sigue ingresando. Sigue ingresando. ¿Qué falta graficarlo aquí? ¿Qué falta graficar? Una enzima, ¿sí o no? Acá hay una enzima. Una enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? Es la peptidasa señal. La peptidasa señal. ¿Qué hace esta peptidasa señal? Rompe la secuencia señal. Y libera, y libera la proteína. Mira, se libera. Listo. ¿Quién se queda acá? Se queda solito, pues, se quedaría solito la secuencia señal acá. Mira. ¿Y qué va a pasar con esa secuencia señal? Se destruye. Se degrada. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ocurre esto, el ribosoma se va, pues, se va nuevamente para traducir una nueva proteína. ¿Qué es lo que ocurre con el complejo SRP receptor? Se separan también. Y al separarse, el SRP queda libre para un nuevo proceso de translocación. Y ahí este ciclo se repite una y otra vez. Muy bien. Pero normalmente nosotros sabemos que el ribosoma no es solitario, no está solito, ¿no? Generalmente van a formar los polirribosomas, ¿no? Los polirribosomas. Entonces, mientras se va produciendo en este ribosoma una molécula, una proteína, esta va ingresando en el otro ribosoma también, en el otro ribosoma también, en el otro ribosoma también. Entonces, comienzan, es un proceso simultáneo en el cual muchas proteínas comienzan a ingresar, ¿ya? Comienzan a ingresar. Y el mecanismo es lo mismo, ¿no? Unión del SRP a la secuencia de señal, su otro dominio, bloquea la elongación y comienza la translocación. Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero fijarlo, ¿ya? Quiero fijar esta molécula. Mira, como si se quedara transmembrana, ¿no? Mira. Este es el resultado final. Entonces, estoy queriendo fijar una colita, ¿ya? Que se quede de tipo transmembrana. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mira, se forma un complejo. ¿Ya? Se forma un complejo. Este complejo, ¿qué hace? Mira, ya no es la SRP. Reconoce la secuencia de señal. ¿Ya? Y al reconocer esta secuencia de señal, se une a un nuevo complejo, ¿no? Que se llama el GET3ATPASA. Este GET3ATPASA se une a su receptor. ¿Quién es su receptor? GET1, GET2. Aquí está, el de amarillo con anaranjado. Entonces, se acoplan, mira. El que está de celestito, que era el GET3, se acopla con GET1 y GET2. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, hidrólisis de ATP, se libera el adenosine difosfato más el fosfato inorgánico y esta secuencia, este péptido que tenía su secuencia de señal, queda fijado acá, mira. Queda fijado. Una vez que ocurre eso, como se ha hidrolizado el ATP, el GET3 se disocia. Se disocia y nuevamente está listo para otro proceso de fijación de proteína, ¿ya? Pero mira, ten en cuenta que este de aquí no se ha quedado dentro del humen, o sea, es una especie de transmembrana, ¿ya? Muy bien. ¿Por dónde tenía que pasar la proteína? Por el translocador, ¿ya? Por el translocador. Entonces, para que pase por el translocador tenemos que conocer su estructura. Este translocador es una proteína dinámica que está a través de la membrana, ¿ya? Pero es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que se puede abrir o que se puede cerrar. Está formado generalmente por subunidades alfa, ¿ya? Beta y gamma. Ya son las principales. Genera una especie de poro. Mira, aquí está. Una especie de poro. Pero no solamente tiene un poro central, sino también tiene un poro lateral, ¿ya? Entonces tenemos uno central y uno lateral, aquí de amarillo. Normalmente va a estar cerrado. Pero cuando ocurre el proceso de translocación, se va a abrir.